Medidas para reducir las quemaduras y la picazón de la hiedra tóxica Durante el verano pasamos muchas horas fuera de casa, ya sea en la playa, en la piscina o en el campo. . Lo que no hay duda es que estamos rodeados de jardines, árboles y todo tipo de plantas que florecen durante esta época. Por esto no es de extrañar que las erupciones por el roce con hiedra venenosa aumenten durante esta época del año. . Esto se produce por culpa del aceite venenoso que secretan estas plantas. . Los síntomas incluyen enrojecimiento de la piel, picor, hinchazón e incluso ampollas. . Suena mal, ¿verdad? Esta es la razón por la que hoy te traemos una serie de remedios naturales con los que tratar estos problemas desde casa. . 1- Bicarbonato de sodio. Mezcla 3 cucharadas de bicarbonato de sodio con 1 cucharadita de agua y aplica la pasta resultante en la zona de picor o en las ampollas. . La mezcla se secará sola y se desprenderá. . 2- Harina de avena. . Puede ayudar a extraer el suero venenoso que se encuentra en las ampollas y las erupciones. Te recomendamos tomar un baño con harina de avena o usar una gas empapada en la harina directamente sobre la erupción. . 3- Cúrcuma y zumo de limón. . . Mezcla partes iguales de cúrcuma y zumo de limón y aplica la pasta sobre la erupción y déjala en remojo al menos durante 15 minutos. Te sorprenderá la eficacia de los resultados. . . 4- Pepino. . Te recomendamos colocar rodajas de pepino directamente sobre la erupción o puedes machacar el pepino para hacerlo puré y aplicarlo directamente sobre la erupción al menos 4 veces al día durante 10 minutos. . . 5- Suero de leche. . . La leche tiene proteínas que ayudan a drenar el líquido de las ampollas que han podido salir en tu piel tras la quemadura además de aliviar el picor. . Mezcla partes iguales de sal, suero de leche y vinagre y aplica la solución sobre la erupción. . También puedes mezclar el suero de leche con agua para limpiar la herida. . . 6- Corteza de sandía. . La próxima vez que comas sandía no tires la corteza ya que se puede utilizar como compresa fría para aliviar el picor. . . 7- Vinagre de sidra de manzana. . El vinagre de manzana puede acabar con el veneno que causa el picor en tu piel. . . Para este remedio empapa papel en vinagre de sidra de manzana y colócalos sobre tu piel. . Eliminará todas las toxinas. . . 8- Jabón para los platos. . Frota el jabón que empleas para lavar los platos en tu piel en el momento en el que notes que la erupción empieza a salir. . . Aplica este remedio una vez al día hasta que la erupción desaparezca. . Este método también es útil contra las picaduras de mosquitos. . . Se acabaron los picores durante este verano. . . . . . . . . .